132 en Bush, I've got him at gunpoint Ok, gunpoint 132 en Bush, covers code 3 Dime, ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer tú? Yeah, yeah Bad boys, bad boys, ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer tú si viene el día azul? Bad boys, bad boys, ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer tú si viene el día azul? Chorizos, traficantes, busca vidas Peña que haya o no haya curro, no trabaja por comida Mira, aquí los niños desvellejan motos como Lego Se cuelan en tu ken y se lo toman como un juego Buen alcohol, buena grifa, buena coca, la que sniffan Pagada por los guiris que compraron tiza Quizá, si vendes cuatro putos gramos y vacilas Te peguen en tu casa y te lo roben por pamplinas Yonkis de la quinta, del torete y del vaquilla De paperinas y esquinas de la heroína y su ruina De cincuenta esguarra Sus traídas por dos bolas, vecinos hasta las bolas Niños y tarros de cola, loco Cuéntalo paso para el bufrón Doméstico cabrón, salta al balcón y te roba en la mansión Haciendo parkour o haciendo alunizajes Causas pendientes los gajes, talego el peaje Bad boys, bad boys, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú si viene el día azul? Bad boys, bad boys, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú si viene el día azul? Salen del talego con los nuevos galones dispuestos A mostrar lo que aprendieron dentro al resto Algunos se endereza por supuesto Pero el cronco creció torcido Y se la suda y la resto Incontables gramos consumidos en tres días Vuelve con un plasma robado y descalzo en el tranvía Asombrado de sí mismo y sin memoria No acabó en comisaría Y fue una puta lotería Arpía, chivatos y escoria Gente sucia, silancia, sin puta policía Y aunque tampoco queden muchos chorizos Con elegancia, ganancia Los más son los banqueros de arriba, cabrones Y en el camino hay un notas casi en coma Con una goma, una jeringa Y una pizza de glaucomas Allí en el de escapa unos niños Se abren un Ford Hijos de la necesidad, bro Carne de cañón Bad boys, bad boys ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú si viene el día azul? Bad boys, bad boys ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú si viene el día azul? ¿Qué vas a hacer tú? Bien ¿Qué vas a hacer tú, cabrón? Carne de cañón Carne de cañón Carne de cañón Esto el día por ahí dando vueltas por el barrio ¿Veis el barrio petado urbana, cabrones? ¿Qué eres carne de cañón? ¿Qué eres carne de cañón? Carne de cañón Putos mocosos de escuadra En el fucking Babylon Bad boys, bad boys Y alguien el policía Bad boys, bad boys Van por carne de cañón Bad boys, bad boys Van por tu caña, man Bad boys, bad boys En la fucking Babylon Uy, yeah Devices